Un aplauso para Pablo Hurtado Pues sus papás se salen esta noche aquí Y es maravilloso que la familia de repente vea Lo que hacemos en el escenario de verdad Que es un orgullo tener a la familia de Pablo En el público y disfrutar de esta noche Esta siguiente canción Es una canción que le dio un poco Y quiero que en algún momento Alguno de ustedes se ha vivido ¿De qué me sirve esta vida? Esto es el punto de primera vez Con un mundo de ser desconocido Nos hacían venir mal a verte No, no es fácil la cifra haber perdido Por más que sufrí que no lo dan a veces Dijiste no soy yo Que es el destino Y entonces entendí Que aunque temaba Tenía que vivir Otro camino De que no siga la vida Si eres lo que yo cuido Por lo menos no me alcanza Pero me mantiene en vivo De que desearme la vida Si no me alivo conmigo De que no siga la esperanza Siendo el último Y sin ti Desgracia mi amor De lo que me pido Pues creo que voy a dar Otro que soy Para decirte que no me arrepiento Y ahora tengo que entrar en mi corazón Por lo menos que sufrí que no me abandones Dijiste que no soy yo Por lo menos que sufrí que no me alcanza Por lo menos que sufrí que no me alcanza Y ahora vivo contigo Por lo menos que sufrí que no me alcanza Por lo menos que sufrí que no me alcanza Por lo menos que sufrí que no me alcanza El que no sirve la esperanza, ser amor, el que no doveré No sentí a la hermana La hermana